La serie de la selección Pero por troppo debuto rompre con lui Ella es Coseta Turco, Carla en la selección La mujer que llegará a poner en jaque mate al Tino Aspí Tuve la oportunidad de hacer una prueba Por la selección por medio de una amiga mía Aurora Coscio, que es una de las protagonistas de la serie Yo grabé un video en Italia Y lo envié a Colombia en la producción Y me eligieron a mí Pues Coseta, quien es una de las actrices más famosas y reconocidas de Italia No tuvo problema en dejar su tierra para viajar a darle vida A una de las actrices porno italianas Que en su momento pusieron entre la espada y la pared La situación del jugador en el Parma Una actriz porno en Italia Conozco la historia de ella y de Tino Aspí Porque en Italia Tino fue muy, muy famoso en la época de los años 90 ¿Cómo es Petra? Es un pícara, es muy... Petra quiere ser famosa Quiere aparecer en la televisión Por esa razón vas a Tino Porque ella no quiere estar famosa Una historia real que generó polémica en el año 1993 Cuando el goleador fue visto con la estrella porno Petra Charbach Un tiempo después ella aseguró que el Tino la perseguía Pero que solo le interesaba una amistad con él Mientras que él por su parte se defendió Diciendo que Petra solo buscaba publicidad a sus espaldas Aunque nunca se supo quién tenía la razón Aspí ya sí fue criticado Pues justo en esa época dejó de marcar goles Y hasta se dijo que intentó en ocasiones Abandonar la concentración del equipo de fútbol Para ir a buscar a la joven de 27 años Uno más de los escándalos del Tino Contado en esta segunda temporada de la serie Para mí me toca veris que unas fotos con unas modelos O sea, futbolistas y modelos Omar Murillo es un chico muy divertido Yo sorrí todo el tiempo con él Él me enseñó cualquier palabra nueva de Colombia Como chévere, chimba Coseta nos contó que es la primera vez que interpreta a un personaje tan sensual También es la primera vez que está en Colombia Pero no la última Pues ya hizo planes para quedarse ¿Dejarías todo allá para venirte a probar suerte? Casi, no empezar de cero Porque tú ya tienes un gran recorrido Pero aquí sería diferente ¿Lo harías? Sí, porque me gusta mucho viajar y descubrir un nuevo país Yo espero trabajar de nuevo porque me gusta mucho la Colombia y la gente colombiana Porque trabajar con esa gente fue muy, muy bueno Muy bonito Y quiero la gente colombiana porque es muy similar de Roma Desde la gente de Roma Así que esta italiana que ha actuado en más de 20 películas en su país y en Europa Podría estar haciendo parte de los muchos actores que vienen a Colombia y no se van